Yo todavía no bajaba, ¿no? Yo todavía no ponía los pies en la tierra. Recuerdo que tú fuiste a verme y hablaste conmigo. ¿Que tú crees que yo fui? No, yo sé que sí. No, no, no. Yo llevaba en hombre. Mentira. Cuando salí de ahí me volví una plepla. Yo sé, pero no fue inmediatamente cuando yo sentí los barrotes. Fue cuando yo me di cuenta y acepté el error que yo había cometido y me di cuenta de lo grande que había sido y de las cosas que había perdido y de la gente que había lastimado y del futuro que me había dañado y ahí todo se me juntó y ahí me dio muy duro. ¿Está consciente de lo mucho que Dios te quiere, verdad? Dios me ama. Muy bien. ¿Y que la gente espera por ti? No sé. ¿Y qué tú tienes para darle a la gente? Yo para la gente tengo ahora mismo una Marta que lo que busca es ganarse su cariño de nuevo y un respeto de nuevo. No una Marta que venga con una cara muy limpia. Llegué. Tengo que cantar y tienen que aceptarme. Mi plan, como te lo decía fuera de cámara, es mirar, observar, tomar decisiones que yo sepa que más adelante no me van a afectar a mí, a la persona que está al lado de mí y tratar de ganarme el corazón de la gente otra vez y el respeto para entonces yo decir, Señor, si es tu voluntad y la gente me acepta, pues entonces vuelvo a lo que yo amo que es la música. ¿Te abandonaron los amigos? Los que yo sabía que eran mis amigos no me abandonaron. ¿Y lo que tú pensabas que eran tus amigos? No, sí, claro. Sucede siempre. ¿Estrañaba algún amigo? Las personas que yo en realidad he extrañado de todo corazón han ido a verme. ¿Qué siente una persona que está presa cuando alguien lo va a ver? Mira, yo personalmente hasta el último día que estuve ahí yo sentía vergüenza. ¿Te daba vergüenza? Me sentía feliz porque yo sabía, conchale, aquí es que se conocen los amigos. Como dice mi querido Jorge Diep, en la cama, en el hospital y en la cárcel se conocen los amigos. Y ahí yo decía, sí, esa persona vino a verme porque me quiere y me daba vergüenza y una mezcla. ¿Ahora va a tener amigos nuevos? Me imagino que con el tiempo ganaré amistades nuevas. ¿Amistades o amigos? Es que es muy difícil, papá. Es verdad. Yo quiero, quien no quiere tener un amigo bueno. ¿Qué calificación tienen que tener esos amigos? Papá, yo lo único que quiero es gente que me sume al lado de mí. No que me sume en lo económico, no que me sume en las cosas que solamente se ven. ¿Espiritualmente? Espiritualmente, que me haga crecer, que yo me sienta segura, que yo me sienta en un lugar con esa persona y yo sepa que no me pasa nada. Seguridad, paz, tranquilidad, esa es la felicidad. ¿Sigues trabajando? Claro, normal. Yo sigo con lo mismo, sigo trabajando y estudiando. ¿Y estudiando? Sí, ya, si Dios quiere, el año que viene me graduo. ¿Te va a graduar? Claro, ese es mi sueño. Ese es tu sueño, Eduardo. Cambió tu vida totalmente, Marta. ¿Eres otra Marta? Yo creo que sí, papá. Tanto física como emocionalmente. He cambiado mucho, aunque los años también están pasando. Y ya no soy una niña, soy una mujer. ¿Tú crees? Para usted y para la gente que me quiere, siempre me van a ver como una niña, pero soy una mujer y tengo que tomar la rienda de mi vida como tal. Oye, ¿y tu familia? ¿Qué te dice? Que me apoya como siempre. Que por favor, que no falle. ¿Y tú no vas a fallar? No, papá. ¿Tú no vas a fallar? Si no lo hice en estos dos años que llevo medio libre, menos lo va a hacer en la condicional. Yo quiero cuidar las cosas. Yo quiero estar en mi trabajo, yo quiero estar en mi escuela. Yo quiero hacer las cosas bien, porque es que eso es lo que me está trayendo felicidad. ¿Y quiero hacer familia? En un futuro, claro. En un futuro de unos años más adelante. Más adelante. Sí. Claro que sí, esa es la verdadera alegría de una persona. Después que yo estuve en prisión, me di cuenta que lo único que en realidad es verdadero es la familia. A veces uno enrola el cariño que tiene con un ser humano como tú y se la juega. Y habla, si es comunicador, en el caso mío, habla abiertamente de que quiere que su pariente esté en las calles. Y a veces hasta desafía ciertas cosas. Pero he notado lo mucho que la república te quiere. Y la gente ha aceptado desde hace tiempo que ya tú debiste estar en las calles. Pero todo en el tiempo de Dios. A esa gente que nos está mirando tanto aquí como en el plano internacional. ¿Cuándo vuelve Marta Heredia a los escenarios? Como te dije antes, papá. Yo quiero enfocarme en reunir todas las piezas que necesito tener como ser humano. Primero. Para lograr un respeto y lograr una aceptación total. Nunca se consigue un 100%, pero usted sabe ya cuando usted está preparado y cuando no está preparado. Para hacer algo. Y yo necesito prepararme. Necesito hacer las cosas bien. No quiero fallar. No valdría que fallara. Porque hay gente como usted. Gente como mi familia. Usted es mi familia. Yo te amo. Pero aparte de la familia usted tiene una profesión. Y tiene algo que cuidar. Un honor que cuidar. Una confianza de una gente que usted se pare. Yo la defiendo, sáquenla. Yo pienso eso. Muy bien. ¿Viste más claro que Dios existe ahora? Cada día. ¿Dios habló contigo alguna vez? Tú estando detenido, tú estando presa. En cada cosa que yo veía que no me faltaba dentro de la cárcel, yo veía a Dios. ¿Cómo qué? Desde una pasta de dientes, yo veía las manos de Dios. ¿Hay reclusos o muchachas allá que no tienen una pasta de dientes? No, llegué a compartir muchas veces. Hay personas allí que no tienen nada. Y tú sabiendo que tú en las afueras lo tienes todo, 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 ¿cómo te sentía en ese momento? Malísimo. Muy mal. Pero fue totalmente una lección. ¿Yo tenía que comer lo de todos? Todo. Yo comía lo de todos, yo dormía con todos, yo hacía mis destinos como todos, yo limpiaba baños, yo limpiaba todo, o sea, todo igual que todos. Yo hice mi tiempo, seguiré haciéndolo porque aunque estoy fuera, seguiré firmando y sometida a reglas, pero mi elección fue igual que las demás. ¿Piensas a volver a saludar a tus ex compañeras en ese lugar? Claro. ¿Cuándo? La regla del sistema penitenciario es tres meses que después que uno sale puede ir a visitar, inmediatamente voy a ir a verla. ¿Qué te gustaría hacer esta vez? Yo quiero ir a verla y abrazar a la toa y hablar con ella, saber cómo van sus procesos, que puedo hacerle útil. Eso es grande estar ahí adentro. Muy grande. Yo creo que es un grande padre, no se compara con muchas cosas. Esta noche va a dormir en tu cama, como ha estado a veces durmiendo en ella. Sí. Pero los fines de semana tú tenías que retornar otra vez, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a ser este fin de semana? No sé, padre. Tienes la cabeza llena de ideas, ¿verdad? Y de cosas. Tengo muchas ideas que lo que quiero es ponerle en orden y después decir, ok, voy a hacer esto, me conviene, bien. Así. ¿Ahora lo habla todo con tu mamá y tu papá? Desde que yo caí en prisión. ¿Antes no? No. ¿Antes tú pensabas que tú eras que te la sabía y punto? Por eso me pasó lo que me pasó. Bueno. Lo más importante, Marta, es que llegaste en un buen momento. Que el país te ama, que nosotros te amamos y que tú tienes los pies sobre la tierra. Eso es lo más importante. Que tú puedas salir en las calles, caminar sin ningún tipo de problema. Que el pueblo te bendice, te quiere, te cuida. Y eso no tiene precio. No lo tiene. Eso no tiene precio. Bien, te vas a dejar tranquilidad. Te ves cansadita también. Te amo, Martita. Te quiero mucho. Señora, conversamos con Marta Heredia. Cualquier pregunta que usted quiera hacer, hágala en su mente porque yo ya no puedo más. Gracias, Martita. Te amo, mi amor. Pasamos al estudio. Pasamos al estudio. Gracias.